lunes a viernes en la chispa no se molesten ok no se molesten eso es vacilando ok ese pase no existen ahí son colaboradores de la tecach y tecach y como es como este cachis muy bien de cachis muy bien ellos son colaboradores porque ellos no son más nada y nos enteramos de la repentina salida de este muchacho este muchacho andrea viene a las 7 de la noche por nuestro canal de youtube la chispa tv